Al principio decías, no sé si va a llegar este momento, y has llegado finalista, Mila. ¡Yo, Mila! ¡Hola! ¡Eh! Los finalistas de la última edición de Supervivientes ya están en Madrid. Mila Siménez, Yola Berrocal, Suso y Jorge. Sin todavía saber el ganador, los concursantes a su llegada se mostraron un tanto sorprendidos y aturdidos. ¿Cómo ha llevado? ¿Qué tal? ¿Tres meses? ¿Cómo ha ido, eh? Todos ellos llegaron con cascos, para no hacerse eco de la información que ha girado en torno a ellos durante su estancia en la isla. Chicos, ¿qué tal? ¿Con ganas de ir aquí de mañana? Mila Siménez está como loca por ver a su familia y a sus compañeros de programa, pero estará preparada para escuchar todas las críticas que ha recibido. ¿Te preguntas también qué es lo que ha pasado aquí, si al final has tenido todo el apoyo de tus compañeros? Por su parte, a Yola le cambió la cara al saber que la que era su amiga Sonia Monroy la ha traicionado por sus últimas declaraciones. Ha habido alguna crítica que hayan podido decir, Yola y estos días se han estado hablando bastante, nos ha ido a Sonia Monroy.